No no no, está bien. Está bien. No se bajó todo. Y ahora sí. Hola, ¿cuál es tu nombre? Paul Brito, segunda vez en la experiencia, pero menos nervioso que la primera obviamente. Pero espectacular, esperemos que lleguemos bien abajo. Ya, Paul, que disfruté en tus saltos. ¿Cómo estuvo el salto? Se pasó, yo creo que del 1 al 11 Oye, gracias por venir a Puntovina Muchas gracias a ustedes Vale, Paul, que venga un buen viaje para allá